¿Qué pasa, manes? Bienvenido a una nueva jornada en esta Liga Santander 2016-2017 simulada en el FIFA con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 3, nos enfrentamos al Club Deportivo Leganes. Ya sabéis que tuvimos un parón ahí para los amistosos y algún que otro clasificatorio de cara al Mundial de Rusia 2018 con los compromisos internacionales. Pero bueno, vuelve el fútbol al templo, vuelve el fútbol al Molinón, que por cierto, espero que se siga llamando así muchos años y se dejen de intentar ponerle el nombre de lo que viene siendo Comida Basura. Pero bueno, esos son otros temas aparte que, si hay que hacer, se hace un vlog. Vosotros, ya sabéis, en comentarios podéis opinar. Dicho esto, recordad que jugamos contra la máquina en dificultad leyenda. Chicos, hasta que no salga FIFA 17 no empezaré con las colaboraciones online con otros youtubers y demás amigos. Así que, sin más dilación, vamos con el 11 que yo creo o que puede ser con el que salga mañana el Pitu Abelardo. Bajo palos el Pichu Cuella, lateral derecho Alberto Lora, centrales Merecona Morevieta, lateral izquierdo Isma López. En la sala de máquinas Nachinkas es con Sergio Álvarez, banda derecha para Mui Gómez, banda izquierda para Burgui, enganchando Víctor Rodríguez y arriba Duye Chop, el internacional croata. Ahora vamos con la inyección del Leganés, actualizado todo lo posible, el tema fichajes y demás. Con lo cual, veamos la inyección con Serantes bajo palos. Díaz, Bustinza, Mantovani y Díez Rico en lateral izquierdo. Simán Douskin, banda izquierda, Gabriel Pérez e Ibañez cierran en medio del campo. Unai López en media punta y arriba el chino guerrero, el delantero talaverano, el killer que se formó aquí en el B, que le metió cuatro goles el solito al Oviedo y que, bueno, mañana es nuestro enemigo. Dicho esto, chicos, como siempre, agradezco vuestros likes, agradezco vuestras suscripciones. Quiero que comentéis cómo veis el partido, quiero que comentéis si creéis que la simulación es posible, si creéis que por contra jugará Douglas con tu tío Lillo o con quien sea, pero bueno, ver veremos porque yo creo que puede volver el capitán Olora al lateral derecha. Lo demás pienso que saldrá con los jugadores de las demás jornadas. Dicho esto, arranca el encuentro, chicos, vamos con el salseo, empieza a rodar la bola. La primera ocasión, ahí veis, en banda derecha muy Gómez aguantándola muy bien, pisándola, está presionado, pero aguanta, cubre la bola tranquilamente, se apoya en Lorita, Lorita tira un centro, pasadísimo, sale ser antes el rechazo de Parísma López que la pega, sequísima, pero Víctor Díaz achica el peligro, la primera aproximación, ojito no como Gómez que sale como una bala desde atrás, le mete el balón por dentro a Duyechop, que la aguanta, ojo, con el cambio de ritmo, el defensa se la come, en interna ahí Duyechop, madre mía, la cintura, máquina, ojo, contra Víctor Rodríguez por el medio como un misil, pierna izquierda, pa, 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 el cilindro, pa, 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 golazo de Víctor Rodríguez, chicos, como la aguantó Duyechop, como la aguanta para la envergadura que tiene en el FIFA, la verdad que va súper rápido, no quiero imaginarme en FIFA 17, que si no lo habéis visto lo podéis ver, he subido las medias oficiales de los jugadores, y a este hombre, sin más dilación, le suben, si no me equivoco de memoria, tres puntos de media, así que, ojitos, chicos. Dicho esto, se abrió la lata, chavales, se abrió la lata, se abrió la lata, guajes, y vamos ya con la siguiente ocasión donde la lleva Lorita, la cobra por banda derecha, ojo como la lleva Lorita, tira un hombre al suelo, intentan levantarle, pero no pueden con la cobra, madre mía, la pisadita en HD, por dentro, ahora para Sergio Álvarez, que busca el balón al medio, pero muy atentos, el antes evita el pase, vamos con una nueva ocasión de la lleva, rico, ojo el cambio de ritmo delante de Lorita, Lorita que aguanta, la despeja, pero queda el balón muerto, el rechace, el chino Carrero que la deja de espaldas, ojo con rico, que la paga en pierna izquierda, de primeras la volea, muy desviada, falta ahora lateral, Nachin que se tira al centro, ojo, punto de penalti, ¡pam! ¡Burgi, Burgi, 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 ojito, el tarreñazo de Burgi, madre mía, como la encañona con el testarazo, como la puso Nachin, pierna izquierda templadísima, y zas, ahí lo tenéis. Remate espectacular de Burgi, para poner el 2 a 0, ahí veis que salta con dos jugadores del Leganés, pero saltan por su espalda, con lo cual, eso es un poco difícil de defender, hermanos. Dicho esto, 2 a 0, minuto 35, dos arriba en el marcador, y ya estábamos ya casi en el descanso, cuando coge esta pelota, y Moy Gómez, ojo Moy Gómez que se va de uno, ojo Moy Gómez aguantando la pelota, y cuando se pone a tirar, se duerme, y en manto Bani le rebaña la pelota, ojo ahora con Víctor Rodríguez, el cilindro mágico, mete el balón por dentro, ahí la tiene de nuevo Moy Gómez, Moy Gómez que busca el golpeo con pierna izquierda, pero se va muy desviado, minuto 43, filo del descanso, lo va a tener ahora aquí, el chino guerrero de nuevo que se gira muy bien, chino guerrero que se gira, se perfila, y la revienta altísima, el chino se llena de pelota, el cansancio justo previo al descanso, y el descanso que no se iba a hacer esperar más, si llegábamos al filo de los 45 primeros minutos, se acababa la primera parte, túnel de vestuario, es una primera parte donde, bueno, tuve dos ocasiones claras, que fueron dos goles, y bueno, el Leganés llegó, pero no acabó de encañonar la puerta, esperemos a ver cómo va la segunda parte, y os recuerdo, por cierto, que mañana estaré en Es Radio Asturias, en la descripción os dejo toda la información por si queréis escucharme, retransmitiendo el partido en directo desde la cabina 12 del Molinón. Lo primero, cambios, entra David Timor por Gabriel, ojito el cambio ahí en la zona del centro del campo, no se lo pensó el míster, y hace ya el primer relevo justo al descanso, un David Timor que puedo adelantaros, que iba a ser bastante protagonista en esta segunda parte, y aquí va a tener ya la primera y ves a Rubén Pérez por dentro para Unai López, ojo de nuevo ahí con Timor que la parte, Timor que le queda la rechaza y la vuelva a romper, pero por encima de la portería del Pichu Cuellar. Segundo movimiento, entra Darwin Machís, por Alexander Zmanowski, madre mía el nombre que tiene aquí el Larry, pero bueno, vamos a llamarlo Chima, de colegueo, entra ahí Tutiu, y vamos a ver en qué puede ayudar al Leganés esta sustitución, mientras que nosotros optábamos por meter a Douglas, Tutiu Douglas Costa, no estamos locos, pero hemos fichado a Douglas, él es muy bueno, nosotros no tenemos dudas de que saldrá por fomento, y dará muy buen rendimiento, lo rollo, ole, ahí entra Tutiu Douglas, madre mía con las Adidas, hijo mío, esas Adidas pueden tener dos años, pero están como nuevas, no sé por qué, el chino guerrero como la guanda, ojo que tumba Sergio Albers abriendo banda izquierda, ya la tiene ahí Timos Retrabuc, la tiene ahí de nuevo Rico, no veo nada por las vallas, sujeto Lorita, la embestida en HD, Rico, tumba al oro en la pelota para el chino, el chino que caracolea dentro del área, ojo que no la pierde el chino, la aguanta muy bien con pierna derecha, se apoya de cara de nuevo, ahí la tiene Rico, Rico que se lo mete dentro del área, ojito el cañito, ya Meret tira Rico, dos rechaces, y aparece Timor en Segada, para, tras tantísimos balones, tantísimos tastavilleos, consigue empujar el balón al fondo de las mallas, ahí lo veis, ahí veis como bueno, pues Meret se pasa, se pasan todos, primero Lorita fue embestido, cualquier persona que atropella un autobús o algo, pero el colegiado dijo que no había falta, que no pasaba nada, y que siguieran jugando, y la jugada acaba, pues como estáis viendo, con un golito del Leganes, que aprieta la cosa, que nos pone un poquitín ahí, en tensión chicos, dos a uno, no nos podemos relajar, porque ya sabéis que la consola, cuando va ganando, literalmente, no hueles la bola, y cuando va perdiendo, pues aparecen 75 jugadores arriba, así que mucha calma, y ojito, porque eso es lo que precisamente os estoy comentando, fijaros como tiene tanta gente arriba, que falla aquí un pase muy, muy claro, la tiene y chop, chop, para Víctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, que intenta la vaselina, pero está muy atento, Serantes no se deja engañar en el minuto 80, y la envía a córner, una muy buena vaselina por parte de Víctor Rodríguez, pero estuvo atento el cáncer, pero para recular rápidamente, y así evitar el 3 a 1, que ya sería prácticamente letal en el minuto que estábamos, minuto 81, últimas sustituciones, entra Lluís Sastre por Rubén Pérez, último cartucho del Leganés, último, digamos, jugador de refresco, para intentar dar la vuelta al marcador, y sacar algo en el molino, y por nuestra parte, también haríamos un par de cambios, meteríamos a Carlinos Castro, por Dujechop, y a Xavi Torres, por Nachín Cases, para tener un poquitín más también en el medio del campo de músculo, y con Carlinos, a ver si engatillábamos alguna, el super ratón mágico, a ver si empalaba alguna pelota al fondo de las mallas. Sin más, vamos ya con las últimas jugadas, porque ya no iba a haber tiempo para mucho más, Víctor Rodríguez, a ver ya aquí para Carlinos Castro, 90 más 3, Carlinos Castro que gambeteaba, buscaba el balón ahí, pero la zaga con Rico conseguía achicar la pelota, y hasta aquí iba a ser el encuentro, chicos, 2 a 1, victoria en la simulación, 2 a 1, 3 puntos para el Sporting, nos colocaríamos con 7, y sobre todo seguiríamos invictos en esta temporada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos, espero que comentéis, espero que dejéis vuestro like, y sobre todo, espero que, bueno, que mañana en el molinón podamos, si no es 2-1, pues que sea 1-0, o que sea 3-0, pero que ganemos como sea al Leganés. Recordad, lo dicho, en la descripción, mi información, mañana estaré en Es Radio, a partir de las 11 y media, más o menos, y los que vayáis al molinón, pues me podréis ver por los aledaños. Un abrazo a todos, chicos, Pus Sporting, Pus Asturias, vamos con todos los bajos. Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Eterno te llora Gijón! Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.